Gracias allá en Bolívar, quiero darle el pase al Táchira para que nos haga un resumen contundentemente breve el compañero ministro Rodríguez Torres, allá está con Vladimir Padrino López y bueno con todo el gobernador Vilma Mora, jefes civiles, jefes militares, adelante compañero. Buenas noches mi comandante en jefe y un saludo a todos los camaradas que están allá reunidos con usted en el Palacio de Miraflores nos encontramos hoy aquí en la ciudad de San Cristóbal, acompañando al gobernador Vilma Mora se encuentra con nosotros el comandante estratégico operacional Vladimir Padrino López el comandante general de la Guardia Nacional, el comandante general de las milicias el viceministro de seguridad ciudadana, el general Vivas Landino, el general Márquez Jaime, el general Benavides Torres el comandante del GAES de la Guardia Nacional, el general Orlando Rodríguez, el general Cassiopo el comandante de la unidad del ejército, en fin, todas las autoridades que hacen vida aquí en esta importante ciudad y en este estado tan estratégico, de tanto valor estratégico para el país. Hemos estado haciendo, mi comandante en jefe, una evaluación, un diagnóstico detallado de la situación sobre todo en la ciudad de San Cristóbal. Realmente la ciudad de San Cristóbal está en un verdadero toque de queda impuesto por el alcalde Daniel Ceballos y las bandas organizadas que se han adueñado de las calles de San Cristóbal por la vía de la violencia y tienen amedrentados y aterrorizados a todos los ciudadanos que viven en esta ciudad. Ciertamente sobrevolamos la ciudad hace un rato cuando venimos llegando y uno observa como hay poca afluencia de vehículos, la gente tiene miedo a salir de sus casas porque, bueno, si alguno de estos grupitos de vándalos que están en la calle, violentos, que se ve que tienen un adiestramiento que viene del vecino país, de Colombia, de grupos paramilitares, si cualquier ciudadano va circulando por alguna avenida principal de esta ciudad, bueno, es atacado por estos grupos, lo bajan del vehículo y le queman el vehículo. O sea, hemos llegado aquí pues a extremos de violencia que señalan claramente una situación de subversión. Ya es muy claro para todo el país y sobre todo aquí en el estado Táchira que no se trata de una protesta estudiantil, que es la fachada, la cubierta que le han puesto a todo esto, sino que aquí realmente se está desarrollando todo un plan de conspiración contra la estabilidad del país, contra nuestra constitución, contra la revolución, contra el estado venezolano, contra sus instituciones. Eso es lo que claramente observamos aquí en la ciudad de San Cristóbal. Y de verdad podemos afirmar de que pareciera que este es el epicentro fundamental de toda esta operación porque San Cristóbal tiene condiciones para que ellos intenten convertir esta ciudad en una especie de reducto liberado de estos grupos que vienen preparados desde Colombia por el alcalde Daniel Ceballos. Yo quería aprovechar de mostrar una foto. Aquí tenemos una serie de fotos, mi comandante jefe, pero solamente le voy a mostrar una que señala con mucha claridad aquello que yo denunciaba hace unos días atrás de que Daniel Ceballos fue uno de los que participó en lo que llamaron la fiesta mexicana. La fiesta mexicana fue una reunión que se hizo hace más o menos dos años en México, financiada por un banquero prófugo, Eligio Sedeño, desde Miami, con la organización de una ONG llamada Humano y Libre, con la participación de Otto Reich y de Álvaro Uribe Vélez para preparar a un sector de la juventud venezolana. Era un grupo que hoy lo vemos a todos liderizando en los estados lo que está ocurriendo para conducir una especie de guerra subversiva contra el Estado venezolano. Esta fotografía que les voy a mostrar revela realmente todo lo que ellos aprendieron en México durante esas operaciones. Ellos hicieron en la entrada de Rubio, donde se encuentra el puente de Rubio, aquí les muestro la foto, espero que el camarógrafo por favor la muestre en la cámara, unos muñecos con figura humana y los colgaron a los cuatro sin cabeza en el puente de la entrada de Rubio. Esto es típico, esto solamente en este continente se ha visto en México. Este tipo de violencia extrema solamente se ha visto en México y yo estoy seguro, conociendo la mentalidad, la formación, la estructura mental fascista que tiene este caballero Daniel Ceballos, que él toda la noche debe soñar con hacer que esos muñecos se hagan realidad, que pueda colgar ahí a los líderes que le adversan en sus posiciones políticas, lo debe soñar todos los días del mundo. También estamos viendo que aquí en San Cristóbal han aplicado la metodología que les enseñó en su momento Robert Alonso. Si quieren busquen en internet, los venezolanos que nos ven hoy aquí, el manual de la Guarimba, quien trajo ese manual a Venezuela en tiempo de la finca Dactari, cuando 150 paramilitares enviados por Uribe Vélez, por Salvatore Mancuso, a la ciudad de Caracas para matar al comandante Chávez, después como no lo lograron por esa vía, trajeron el manual de la Guarimba, que es exactamente lo que están aplicando hoy aquí en la ciudad de San Cristóbal, eso lo hizo Robert Alonso en su momento y Daniel Ceballos fue creo que un alumno privilegiado de este caballero. Igualmente, esto señala muy claro lo que está pasando en San Cristóbal, por qué Voluntad Popular seleccionó ciudades importantes de la frontera para hacer el mayor esfuerzo de ganar elecciones en esas ciudades, porque obviamente son las puertas de entrada a estos grupos organizados, subversivos, que le permiten formar muchachos con pensamiento fascista de estas ciudades para desarrollar sus planes. Y que en este sitio, en este estado, hay tres personajes que son de cuidado, no solamente Daniel Ceballos, que estuvo entrenándose en México y que es un pupilo, un cachorro de Álvaro Uribe, también está un alcalde que él se la tira así como de simpaticón y de alegre, que llaman el tato, que es el alcalde Alejandro García de Ureña, ese caballero, su familia y él tienen, creo que deben tener más de 50 años dedicados al contrabando a través de las fincas que tienen fronterizas con Colombia. Ellos hace 30, 40 años tenían una trocha, 20 años después tenían dos trochas, hoy tienen trochas que son tres carreteras por las que pasa permanentemente cosas hacia Colombia por las tierras de la casa de la familia del alcalde Alejandro García. Hoy entre los trabajos que hemos hecho aquí, presidente, hemos estado desempolvando un poquito los trabajos de inteligencia para empezar a hacer lo que tenemos que hacer para poner orden aquí en el estado Táchira. También tenemos otro alcalde en San Antonio del Táchira, se llama Simón Vargas. Este alcalde, para que todos los tachirenses sepan, en manos de quienes están, pues, y es decisión, pues, de los tachirenses haberlos puesto ahí, los que votaron por ellos. Pero es importante que reflexionen con esta información que les estamos dando. Simón Vargas fue ayudante de uno de los generales de la Guardia Nacional, que el 11 de abril se alzó contra el gobierno legítimamente, contra el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, se fue a la Plaza Altamira, conspiró en la finca de Actari, es un general retirado de la Guardia. Este caballero fue su ayudante, y fue uno de los que participaron con elementos del SAIME del momento, que se llamaba ONIDEX, para pasar los 150 paramilitares colombianos que fueron aterrizando, con documentos de la ONIDEX del momento, a Caracas, que fue la cubierta que pudieron utilizar para llevarlos hasta allá. Entonces, con ese cuadro de dirigentes fascistas aquí, han seleccionado este territorio para tratar de convertirlo en un territorio liberado, y realmente tienen a San Cristóbal Bajú, un verdadero toque de queda. Nosotros como Estado, somos garantes de los derechos humanos, somos respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos, y todas las acciones que vamos a iniciar aquí, señor Presidente, van a estar ajustadas a lo que está establecido en nuestra Constitución Bolivariana, que es una Constitución modélica para el mundo, en lo que se refiere al respeto a los derechos, y a todas las leyes que de ella se desprenden. ¿Qué medidas vamos a tomar, señor Presidente? Ya conversadas con usted, y autorizadas por usted. En primer lugar, bueno, le voy a dar un pase, Presidente, para que nos haga algún comentario de lo que estamos hablando, y posteriormente usted, al devolverle el pase, le explicaría yo las medidas que discutimos en Caracas y que vamos a anunciarle aquí a todos los tachirenses. Bueno, sí, hay que explicarlo bien. Yo recomiendo que se explique muy bien todo esto en la mañana a Tachir y a todo el país. Deben saber los tachirenses que los vamos a respaldar, los vamos a proteger. Ya las órdenes están dadas. Hoy estuvimos en una reunión especial evaluando todo este cuadro, el ataque que se está haciendo desde Colombia contra los tachirenses, el ataque colombiano contra los tachirenses, colombiano paraco estoy hablando, colombiano de derecha, contra los tachirenses, contra su economía, contra su vida ahora, porque ellos pretenden controlar militarmente los pueblos, los municipios. Cuidado. Cuidado. Nosotros defenderemos el tachirenses como territorio de Venezuela con nuestra propia vida si es necesario. Porque el tachirenses es patria para nosotros. Cuidado. Cuidado. Y ustedes saben, compañeros Rodríguez Torres, jefes militares, jefes políticos, gobernador, ustedes saben muy bien las órdenes que se han dado. Una de ellas es aportar todas las pruebas que tenemos a la fiscalía y a los tribunales. Y si el alcalde de San Cristóbal y el de San Antonio tienen que ir presos y así lo ordena la fiscalía, presos irá. Y yo no estoy jugando. Que lo sepa Daniel Ceballos, fascista, que le respondí aquí, insolente. Si se cree Nerón que puede quemar San Cristóbal, bueno, a Nerón le va a llegar su hora también. Así lo digo, le va a llegar su hora a Nerón. Daniel Ceballos, con la justicia te vas a ver la cara y tu celda será más fría que tu jefe fascista. ¿Oíste? Llamo al pueblo del Táchira, tachirenses, patriotas, al combate, pues, en defensa del Táchira, del derecho que ustedes tienen a trabajar, a la paz. Llamo al Táchira y llamo a todo el pueblo de Venezuela a ir junto al Táchira, pues. Así como nos atacan desde Colombia, llamo al pueblo completo de Venezuela. Vamos por el Táchira, vamos con el Táchira, vamos todos. Convoco a una gran movilización nacional del movimiento obrero, campesino, de mujeres, de jóvenes. Vamos allá a vivir con los tachirenses en las calles si es necesario. Pero el Táchira será de Venezuela por siempre. Cuidado, cuidado. Y cuando digo cuidado, digo cuidado a los dueños de las televisoras, las radios y la prensa tachirenses. Que sé en qué están, lo sé muy bien en qué están, uno por uno. Atención, ministra, Delcy Rodríguez, vamos a actuar de acuerdo a las órdenes y a los planes que se han impartido. Vamos a liberar al Táchira de fascistas y de paracos. Lo vamos a liberar, lo juro y lo voy a cumplir. Y cuento con el pueblo del Táchira para eso. Vamos todos juntos, pues. Los felicito, ministro, compañero, Rodríguez Torres, le doy al pase, solamente para que, de algunos anuncios, de manera muy breve, pero es muy tarde ya. Y mejor explicar todo esto mañana temprano, gobernador Bien Mamora, ya hemos hablado bastante, usted sabe, esta batalla se gana en el campo de las ideas, de la verdad. No se cansen, ni usted, gobernador Bien Mamora, ni su equipo de trabajo, ni el pueblo bolivariano de la ciudad, de defender la verdad en la calle con valentía, con coraje, por la radio, por televisión, en la esquina, con un megáfono, como nos enseñó el comandante Chávez. No se rindan. Adelante, con aplomo, con serenidad, que la victoria nos pertenece. Ahí en el Táchira la victoria nos pertenece. Adelante, Rodríguez Torres. Sí, mi comandante en jefe, brevemente, algunas de las medidas que tenemos previstas a partir de este momento. Tendremos un Estado Mayor especial instalado aquí en San Cristóbal para recuperar el orden público en la ciudad, restablecer la normalidad en la ciudad, que va a estar dirigido por el General Vivan Landino de la Guardia Nacional en contacto permanente directo con el Gobernador del Estado, José Biel Mamora. Va a estar reforzado por el General Benavides Torres, por el General Orlando Rodríguez y un equipo que vino de Caracas especialmente preparado en materia de orden público para iniciar operaciones en la ciudad. Segundo, algunas unidades del Ejército vamos a utilizarla para el control de las vías, las principales vías de aproximación que convergen sobre San Cristóbal para poner orden en la circulación de vehículos en esas carreteras por donde circulan alimentos, circulan todo lo que se produce en este importante estado del país. Asignamos un equipo especial a un equipo de orden público de la Guardia Nacional que ya en las próximas 24 horas deben estar aquí en el Estado Táchira para ir conformando los equipos de restauración del orden en la ciudad. Vamos a trabajar con una unidad del Cuerpo Ingeniero de la Fuerza Armada para recoger la basura que es la materia prima de las barricadas. El alcalde en su complot, el alcalde en su tarea pues deja toda la basura acumulada en toda la ciudad y es la que se utiliza para hacer las barricadas. Bueno, vamos a hacer nosotros el trabajo por los tachirenses, por los que viven aquí en San Cristóbal nosotros vamos a hacer ese trabajo para mejorar sus condiciones de vida. vamos a trabajar vamos a hacer una resolución presidente entre el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa para suspender el porte de armas en todo el territorio del Estado Táchira hasta nuevo aviso una vez que se restaure el orden en esta ciudad y algunas otras algunas otras medidas que vamos a tomar que nos vamos a anunciar porque son parte de un plan que vamos a ir desarrollando rápidamente para ir restaurando la normalidad y que todos los habitantes de San Cristóbal puedan vivir en paz y respetándose entre unos y otros y bueno lo único que yo le pido pues a Dios y a todos los tachirenses que podamos convertirnos en un instrumento de su paz para Venezuela y para los tachirenses. Muchas gracias presidente. Saludo a todos los jefes militares de la región del Estado de los cuatro componentes más de la milicia y muy bien continúen articulando ustedes saben lo que les dije en la reunión si tengo que decretar un estado de excepción especial para el Táchira estoy listo para crearlo para decretarlo y meter los tanques las tropas la aviación meter toda la fuerza militar de la patria porque el Táchira nosotros la vamos a preservar como territorio venezolano de Venezuela de la patria estoy listo para hacerlo ya tengo primero las facultades constitucionales para hacerlo tengo la claridad de la visión estratégica y tengo la ley habilitante pues tengo la ley habilitante estoy dispuesto a todo pues por el Táchira dispuesto a todo por Venezuela en general pero la situación del Táchira ha sido grave porque el ataque fascista es respaldado por el alcalde de San Cristóbal expresamente por el alcalde de San Antonio y está coordinado con los paramilitares y las bandas criminales de Colombia por todas esas trochas que nos quieren traer la violencia de narcotraficantes y paramilitares para acá no ya la han traído mejor dicho bueno reaccionemos con fuerza reaccionemos con fuerza dispuesto a todo para que sepan a que atenerse y yo no estoy mamando gallo lo dijo ni estoy hablando por hablar sé muy bien lo que digo y lo que hago en cada punto y lo estoy haciendo por la paz de Venezuela por la paz dispuesto a todo por la paz de Venezuela y por la unión de toda la república por la unión de toda la república sé muy bien lo que estoy diciendo bueno gracias al Táchira en la medida posible de la posibilidad pasen feliz noche que Dios bendiga al Táchira bendiga a todo nuestro país pero en este momento bendiga a los niños y niñas al Táchira que tienen derecho a dormir tranquilos y a ir a su escuela mañana y a los trabajadores del Táchira que tienen derecho a ir a laborar si hay un pueblo laborioso de verdad el pueblo venezolano es trabajador pero el táchirense es bueno se imponen retos de disciplina de trabajo de entrega de esfuerzo son un pueblo realmente extraordinario el pueblo de nuestros Andes venezolanos el pueblo del Táchira bueno